y bueno chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy el vídeo se trata de que vamos a estar jugando con un amigo mío que ya lo verán en pantalla vamos a jugar partidas de block dash vamos a jugar varias partes bueno vamos a jugar solo tres partidas de block dash y vamos a ver quién gana bueno ahí vamos a ver bueno 100% creo que va a ser de block dash y bueno primera partida buggeada ya vieron primera partida buggeada y bueno bueno ya sé que ya vi ya bueno mira a la capibara emoticin sana tengo la capibara la capibara emoticin sana bueno ahí estaba rompiendo bloque bueno ahí está jugando con dos porque ese era otro amigo de él pero bueno vamos a ver la primera como nos va bueno ahí yo rompía bloque iba por ahí rompía ese ya 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 y el amigo de él se había muerto bueno sólo quedábamos él y yo yo quería trolearlo pensando que para que él pensara que yo me iba a hacer una salvada pero imposible que yo me lo hiciera con un pin que me iba a siembro bueno y ahí iba rompiendo bloque ahí quería traspasar pero no pude bueno ahí me salvé porque ahí yo pensé que me iba a morir y ahí tuve que usar el emote para poder salvarme ahí rompo bloque por ahí ahí me subo y por si no sabía un día pero y varios días yo me había hecho la salvada esa de dos bloques más de 24 veces bueno no seguida pero en toda la salvada que me he hecho así en varios días me he hecho bueno en varios días por ejemplo en cada día más o menos yo me hago una y así siempre me he hecho más de 24 a 100 por cien bueno ahí voy a ver si traspaso y no pude bueno y me complique porque tenía el pin a 100 y pico y ahí el amigo mío pierde y y la primera la gané bueno ahí ahí ya ven que la gané la capiguara la capiguara emotiva sin sana le está ganando ahí bueno ya victoria y ahora ya vamos a cambiarnos a una skin mejor que la negatón y vamos a unirnos a él de nuevo y creo que eso amigo no se unir no no creo que no se une a mí gracias y sonido y vamos para la otra partida una y me ven yo con el negatón y bien algo negatón bueno ahí estamos ahí viendo a ver y como siempre se me jugué ya verán como ahora mismo verán se me voy a no sé por qué pasa eso se me voy a no sé por qué pero siempre reconozco cuando empezó la partida por la música que hace sting sting la cosita que es así cuando empieza una partida lo sé por la musiquita bueno ahí esta partida estaba estaba rompiendo lo que con él rompe ese bloque me quería quedar ahí pero no pude no sé ahí subo las escaleras bueno y no nos pude y ahí y ahí el amigo mío se muere porque los dos hicieron bodyblocks bueno entonces yo estaba ahí tratándose pensar a él que yo me iba a ser salvada bueno ahí casi me muero porque no sé no sé si vieron que como que se me paró el juego no sé por qué no sé si lo vieron si me pasó el juego y si no lo vieron pues vean para atrás y van a ver cómo se ve frisa como que el juego y casi por poquito pierdo bueno ahí me quería quedar en los bloques no pude ahí tuve que hacer eso y mi amigo casi casi se muere estuvo al borde de morirse y mira esta parte es súper épica mira ver lo que pasó ahora mi amigo se hace una salvada increíble y dudo que me hubiera hecho yo ahí que es imposible que yo me la haga tantas veces me la hago un día sí un día no y me la hice salvada y ahí me caí ahí bueno vamos para la tercera partida y la gana él por ahora estoy hablando yo 2 a 1 y ahora mismo vamos para la tercera partida bueno ahí se me pone un anuncio y vamos a ver se va a ir a la segunda partida yo me quería poner otro equipo pero hoy que no había en tantas buenas y a muchos ustedes a dos personas ustedes que tengo para seguir las estaré agregando en mi cuenta de estambul de amigos y bueno ahí yo me quería ponerle aquí pero ya me gusta ponerle el gatón y bueno me conecta el amigo mío y ahí se ahí se conecta su otro amigo ahí vamos a ir a la segunda partida y ya saben como siempre se me va a agudiar no sé por qué pasa eso no sé pongan díganme en los comentarios si a usted también le ha pasado eso si se le ha bugueado el mapa pongan pero en los comentarios siempre se me busque ya no sé por qué entonces vamos a ir a la tercera y última partida a ver quién la gana bueno ahí empecé y ya quería traspasar bloques bueno todo el mundo quería trabajar el bloque pero nadie pudo bueno ahí yo estaba y ahí subí las escaleras bueno él me dio un abrazo y yo le puse la buena carita feliz bueno ahí yo estaba ahí bueno ahí rompí el bloque de abajo y pase por ahí bueno ahí rompí bloque y pase por ahí ahí casi mi amigo mío se hace por el bloque y yo casi me muero porque lo que quería pasar lo que quería pasar y después tuve que hacer besos y perdí y ya bueno chicos eso es todo por hoy nos vemos en un nuevo en un nuevo vídeo y chao